¡Hola muchachas! Espero que todas se estén encontrando bien. Muchísimas gracias por acompañarme. Pues por fin les traigo este diseño, chicas. Pues muchas de ustedes, las fieles seguidoras que me siguen. Pues miran este fotitos. Yo sé que me miran todos los días, chicas. Las fotitos que pongo y mis videos que pongo aquí en la comunidad de YouTube. Y ya han visto que estoy posteando pues una cartera que me acaba de regalar mi esposo. Ahorita estoy con la idea esa de ahora cambiarlo un poquito. De hacer diseños así inspirados en carteras. Ya saben, a veces hay carteras tan bonitas. Y bueno, una de esas carteras que me regaló pues es en negro y dorado. Muchos de ustedes ya me lo vieron, ya lo publiqué ahí en la comunidad de YouTube. Y aparte de la cartera pues he estado comprando pues bastantes cositas de esta misma marca. Y junto con ellos una paleta de maquillaje, chicas. Que nada más porque no hago maquillaje aquí en YouTube. Si no me la pasaba maquillándome todo el tiempo. Porque la verdad que esa paleta está hermosa, hermosa. Ahí en la comunidad de YouTube les posteé la paleta de esta marca. Y pues no les mostré los colores, ¿verdad? Pero es una paleta bien, bien bonita. Hagan de cuenta que es de puro piel. La tapa. Y está bien hermosa. No hombre, en persona hagan de cuenta que es otra cosa. O sea, tengo esa negra y tengo otra en tono rosa. Así como rosa palo. Un nude bien bonito. Ya me lo han visto ahí en las historias. Ahí les publiqué fotos de diseños de esta misma marca que me gusta mucho. Entonces, pues les voy a ser sincera. No se me ocurría nada. Como que a veces las ideas me llegan así de repente. Bien bonito y todo. Pero a veces la verdad no, chicas. A veces como que... Pues ya porque tengo que subir un video. Si no, pues no subía. Pero a veces la verdad que... Pues les tengo que ser sincera. A veces no me llegan las ideas. Entonces, pues... Se me ocurrió este diseño. Espero que les guste. Pues nada más va a ser así. En negro con el glitter dorado. Y siento que a este color, al tono negro, al acrílico negro le puse mucho glitter dorado. Entonces quería hacer como un diseño en dorado y en negro para combinar lo que es la cartera. Pero, pues es lo que salió. Y bueno, espero que les guste. Yo simplemente, pues le agregué un poquito de glitter dorado al acrílico negro. Solamente, pues agarré un poquito. Porque no necesitaba tanta mezcla. ¿Qué más? Bueno, este... Si, son los colores o los tonos que tiene esa marca. Tiene otros tonos también. Y aquí al último. Lo que es cuando ya vaya a terminar el video. Les muestro la caja también. Esta caja, chicas. Hagan de cuenta que yo andaba un sábado en la tienda. Y en Macy's, donde venden los perfumes, pues andaba viendo a ver qué perfumes había. Y andaba viendo por ahí. Cuando voy viendo la caja de esta misma marca. Era un perfume. Era un set de perfumes. Pero hagan de cuenta que la caja fue lo que más me gustó. Es una caja bien bonita. Ya también se los mostré. Y solamente compré el perfume porque venía la caja. O sea, yo quería este otro perfume. Pero yo le decía a la muchacha. ¿Y este perfume viene con esta caja? Y me dicen, no. Este perfume viene en otra caja. Entonces tuve que agarrar el perfume que venía en esta caja. Porque la caja está bien bonita. Yo siempre les he dicho que hasta las cajas me gustan para adorno. Este, la de Christian Dior. La de Chanel. La de... Incluso tengo la de Victoria's Secret aquí en mi tocador. Tengo varias cajas así como de adorno. Se ven bien bonitas. Incluso, chicas, también tengo una bolsita de Sephora. Así, de esas de las bolsitas que dan en Sephora. Cuando vas a comprar maquillaje. La bolsita rayada con negro. También nada más la adorné con unas florecitas rosas arriba. Esa caja de Saint Laurent está bellísima. Es una caja mate con el logo de esta marca en tono dorado. Se ve divina. Aquí en la comunidad de YouTube, pues ya muchas la vieron y se ve bien bonita, chicas. Por si a ustedes les gusta. Este, en Macy's se encuentra en ese perfume. Y viene con la caja. Así que si quieren, pues lo pueden poner de adorno. No pasa nada. Pues para las que les guste poner las cajas así de adorno, pues... Este, se ve bien bonito. La verdad, en el tocador. Lo puedes combinar con una bolsa de esta marca. Yo tenía una bolsa de esta marca, chicas. Pero la bolsa la regalé a mi mamá. Y pues ya no la tengo. Este, quería ver una bolsa de esas, pero... Este, así como un tono rosita. Pero no sé, la verdad. Estoy indecisa entre dos bolsas. No sé. A ver. Por cuál me animo. Pero bueno, muchachas. Esto fue lo que salió del diseño. Ahorita, hace rato. Bueno, en la mañana me puse a ver. Algunas ideas que vi en Instagram. Hay bastantes diseños de esta marca. Y yo creo que me voy a animar a hacer otro diseño. Me voy a animar a hacer otro diseño con esta misma marca. Un diseño, pues, diferente. Este, si me gustó. No les voy a mentir. Pero no del todo, chicas. Les tengo que ser sincera. Porque, pues, no me fluían las ideas. Y, pues, esto fue lo que se me ocurrió. Así que, pues, aquí nada más para decoración. Le voy a estar aplicando estas florecillas famosas que andan bastante. Ya les tengo diseños con estas flores. Espero posteárselos en estos días. Y, pues, bueno, aquí les estoy pegando las florecitas bien bonitas. Y, pues, en las florecitas les voy a estar pegando también los balines que vienen con las florecitas. Y abajito le voy a poner un diseño con las florecitas bien bonitas. Y, pues, es todo lo que va a llevar, chicas. Este no es cosa del otro mundo. Es algo muy sencillo y elegante. Entonces, va a ir en acabado brilloso. Todas las uñas aquí, pues, ya estaban limadas y pulidas. Y, miren, aquí le voy a estar aplicando lo que es el... El dije que tengo bastantes y, pues, se los compré a Gaby Pump Nails el año pasado. Ella los tiene. Con ella los pueden conseguir. En cajita de descripción les dejo el enlace de la tienda de ellas. Por si gustan pasar a checar. Así que, pues, bueno, las dejo con el resultado final. Muchísimas gracias por acompañarme. Dios me la bendiga, chicas. Y que pasen un fin de semana. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!